Música Hola chavales, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y hoy estoy aquí en el Parc de Santa Coloma como estáis viendo ahí, he quedado con unos amigos que están a punto de llegar llegan un poquito tarde pero van a llegar, no os preocupéis y vienen con unas bicis un poco diferente a lo que estáis acostumbrado a ver no son BMX pero vais a ver que son unas bicis un poquito diferente y os va a molar muchísimo porque hacen algo que seguramente habéis probado ahora voy a darme una vuelta por aquí por el bowl que tengo ganas de tirar algunos trucos que este bowl me va bastante bien para tirar trucos saliendo de él aquí tenemos ya público como estáis viendo ¡Bien! 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 ¿Estás bien? Chavales voy a hacer un pequeño reto, el cual hace tiempo quería hacer y no lo había puesto en ningún vídeo y es intentar todos los footjam posibles. Para el que no sepa que es footjam es clavar con el pie en la rueda, en un cupin y luego entrar a la rampa. Voy a intentar hacer todos los que pueda así que vamos a empezar con ellos y voy a ir poniendo el nombre de cada footjam para que sepáis el nombre y luego si lo veis en algún vídeo pues sepáis identificar el truco. ¡Suscríbete al canal! ¡Los! Uf. Eso, lo clavas en el cupin... perfecto o no lo entras, eh? Ahí está chavales, voy a dejar el nombre, se llama Pujan Canadien, es complicado, es muy técnico, todos los trucos de Pujan son muy técnicos pero molan mucho, hay trucos de voladas, hay trucos de giro, puede ser un truco muy técnico, el cual hay que clavarlo bien o si no se te escapa y no lo entras como os comenté, iban a venir dos amigos los cuales hacían algo con unas bicis un poquito diferente a las BMX y los tenemos ya aquí, tenemos a Hatim, lo hice en un vídeo mío ya, en el cual probábamos la BMX doble, vale? y luego tenemos a Jose, por aquí lo tenemos ellos llevan estas bicis como estáis viendo es una bici de 24, verdad? de 26, esto es 26, ah, es 26, mirad, aquí tenemos una bici de 26 que es una mountain bike por así decirlo, si, es de DIR, es de DIR, pero la ha transformado un poco como ves, ahí tiene unos pegs bueno, espero que están como cogidos soldados y por aquí otra bici también que es parecida vale? pero ellos hacen unos trucos con estas bicis que seguramente os van a gustar porque muchos de vosotros me habéis comentado eh, prueba hacer caballito o haz un caballito con tu BMX y a ver si se puede hacer lo he intentado hacer, ya lo he hecho, pero no se puede aguantar tanto porque no te puedes sentar ellos nos van a enseñar algo que se llama Stunt Mountain Bike Stunt Willis, Stunt Mountain Bike, caballitos, como queráis llamarlo, pero de diferentes formas ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? eh, desde los... empecé con... 23, 24 tengo 31 casi osea, unos 7, 8 años, no? si, 7, 8 años vale, y tu cuánto llevas? yo llevo 2 esto seguramente lo habéis visto en muchos clips que hay por ahí por Instagram ya he visto algunos vídeos en el que los americanos eh, chavales con estas bicis, pues van haciendo caballitos por la calle le voy a poner un reto a Hatim el cual va a tener que hacer una cosa que no se si va a poder conseguir es, venir por aquí por donde está mi BMX, vale? girar hacia este lado y hacer un zig zag pasando por al lado del cajón crees que lo puedes conseguir? así, dar la vuelta por aquí y ahí, exacto, y girar por ahí de caballitos a ver, vamos a intentarlo está finso, no? yo he venido fuerte, le he puesto un reto bastante complicado oh yo he ya Se lo ha hecho a Jose como veis Jose lo ha conseguido Muy buena Que fino tío Ha molado mucho Y tu también ya casi lo tenías Aquí lo has acabado Ya sé que estoy pensando Prueba la bici Adriel tienes que probar esa bici Lo voy a probar Pero dentro de un ratito Ahora no Porque quiero ver algunos trucos más Acabamos de llegar aquí Y va a intentar hacer un manual o caballito ¿Qué vas a hacer? Manual Manual Manual, recordad que hay dos cosas diferentes En el BMX siempre se hace manual Manual es levantar la rueda delantera Con las dos piernas quietas Caballito es levantar la rueda delantera Con las piernas pedaleando Es decir, manteniendo el equilibrio Así que él va a hacer Ya ha hecho caballito antes Él va a hacer el manual Voy a empezar iniciando de caballito Porque es una bici muy larga Y me cuesta un poquito levantarla a pulso Se puede levantar Pero llevo tiempo sin practicarlo Y quiero ir a lo seguro Y ahora vais a ver una cosa Que mola muchísimo Me han comentado que pueden hacer Un caballito juntos Alrededor de esta farola Vamos a ver si esto es posible Vale, cuando queráis Lo único que con guantes está bien Pero sin guantes te dejan la mano, ¿no? Bueno, un poquito También está el mismo truco Pero sin valor agarrándonos de la mano Pero eso ya es Es más complicado, ¿no? Sí O sea, agarrarse la mano Según me comentan Esto es como el BMX Que si hay viento Pues nos estropella muchísimo Los trucos Porque nos tira hacia los lados La verdad que me gusta bastante Traer bicis diferentes Para que veáis también Otros apartados Que son de trucos con las bicis Porque sé que muchos de vosotros Hacéis cosas así Al no tener BMX Y también podéis empezar A probar trucos Con este tipo de bicis Como estáis viendo Chavales, hemos vuelto Aquí al park de Santa Coloma Bueno, el antiguo park Y aquí voy a probar Esta bici de Stunt Como veis Y voy a intentar hacer un caballito Vamos a ver Yo vengo del BMX Nunca he hecho esto Vengo de ser manual Y no sé cómo se me va a dar Pero bueno Vamos a empezar ¿Qué me recomiendas Para empezar un caballito De un principiante como yo? Pues lo primero Ir con una marcha flojita En plan Dos, tres, cuatro O así En plan El plato pequeño Sí Y aquí un Tres o un cuatro Un tres o un cuatro Aquí Sí Intenta irlo Lo más lento que puedas Ahí A subirla Lo más lento que puedas ¿Ves? Cuando notas que te vas En plan Que te caes ya para atrás Le empiezas Le empiezas al lado Pero le tienes que dar un toquito Al primo Ahí, ahí, ahí Si se te va para el lado Saca la rodilla contraria Vale, vale Ahí está Ah, se me ha ido Muy bueno Eso ha sido bueno Ahí está ¿Ahí está? Sí, sí A por eso Sí Ah, sí Qué llena y cuántos kilos pesa esta bici? 19 casi 19. 19 kilos chavales es complicado chavales, parece más fácil pero al final todo tiene su técnica chavales hay que decir que jose ha hecho bmx anteriormente un poquito un poquito, un poquito, listos con un truco de bmx ¡Vamooos! ¡Pedalea, pedalea! ¡Qué buena tío, eh! ¡Uh! ¡Jajaja! Es que se nos mata ¡Dios! ¡Uh! ¡Míralo! ¡Dios! ¡Uh! 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 Aunque seamos unos patatas ¡Como si nada, eh! ¡Levanta la rueda atrás, tío! jaja ¡Uy, ya que bueno! ¡Uy ya que bueno! ... jajaja jajaja jajajaja jajaja 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 Tengo unos para ti, unos que te gustan. Y sabes hacer lo de... Dios. Lo de Isentón en sí y mi cadera para atrás. De Marillard, sí. Ole. Buena, buena. Cuidado, cuidado. Se puede mucho este vídeo y llegamos a los 15.000 likes. Voy a subir un vídeo con muchos riders. Un grupo de riders que tienen ellos. Haciendo trucos así y nos vamos a ir con la BMX también. Y vamos a hacer un BMX en manual versus una mountain bike haciendo caballito. Vamos a hacer cosas así, retos de este tipo y os van a molar muchísimo. Así que espero que deis mucho apoyo. Solo 15.000 likes y lo vamos a hacer. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós chicos.